Terresto Franco, adelante muchacho Todo son largas las semanas Cuando no estás cerca de mí No sé qué fuerza sobrehumana Me da valor lejos de ti Muerta la luz de mi esperanza Soy como un gran fuego en el mar Sé que me pierdo en la entonanza Mas no me puedo decir no Ay, qué triste recordar De todo tanto amar Esa dicha con qué pasión La ilusión Nuestra pasión Se pareció Olvida mi te de Retorna dulce miel A nuestro amor Y darme y aclarecer Nuestro querer Como aquella flor Oh, qué triste recordar Después de tanto amar Esa dicha Que pasión Que pasión Que pasión Que pasión Se pareció Se pareció Olvida mi te de Retorna dulce miel A nuestro amor Y volverá a florecer Nuestro querer Como aquella flor Al verá Al verá